¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Unos 30 obreros afiliados al Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil llegaron hasta la cuadra 7 del Girón Pizarro para exigirse les incluya en la obra de construcción del paseo peatonal en este lugar, obra que realiza la Municipalidad Provincial de Trujillo. Estamos aquí nosotros presentes para que nos den trabajo la gente y que los trabajos se aceleren. ¿Cuántos son los que también trabajan? Bueno, aquí como ustedes ven hay aproximadamente de 45 trabajadores. Por supuesto, necesitamos trabajo, todos tenemos necesidades. Hemos apoyado a Acuña y ahora necesitamos el trabajo que nosotros queremos. ¡Queremos trabajo, señora Acuña! ¡Acá está la gente que te ha apoyado! Y ahora el trabajo tenemos muchos compañeros que lo estamos necesitando y no nos quieren dar participación. Quienes se mostraron mortificados por la obra fueron los comerciantes del Girón. Aseguran que los trabajos los perjudica y exigen que se termine lo más antes posible. Todo Pizarro, que es comercial, la calle principal ha perjudicado. ¿Ustedes están pidiendo que se acelere el trabajo? Lo más pronto posible, porque imagínate la campaña de diciembre que se viene. Y estamos viendo que muy lento está avanzando el trabajo. Los trabajadores de construcción civil sostienen que con la contratación de más personal, la obra sería terminada en pocos días, tal como lo desean los comerciantes. Sin embargo, la empresa ganadora de la licitación ha decidido no contratar más personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!